La historia se remonta a los ochentas, cuando tuve la fortuna de haber quedado en la entonces en Epacatlán, Escuela Nacional de Estudios Profesionales. Yo ingresé a la licenciatura que en ese entonces se llamaba Periodismo y Comunicación Colectiva. Tenía un muy marcado énfasis en la formación de periodistas, era muy muy diferente. Entré a estudiar y bueno, los maestros en aquel entonces siempre, siempre nos recomendaban que empezáramos a trabajar durante los estudios. Entonces tuve la enorme fortuna de ya en el cuarto semestre, gracias precisamente al apoyo de algunos de mis maestros de empezar a trabajar en periódicos, en revistas como la revista Siempre, ya escribíamos, escribíamos mucho en la licenciatura, entonces para nosotros ya a la mitad de la carrera pues era como muy normal entrar a los medios impresos. Después ya por el séptimo semestre empecé a trabajar en radio y bueno, esta trayectoria profesional fue la que me permitió que al terminar la carrera en el 85 me invitaran a dar clases en la licenciatura. Entonces imagínate para mí fue empezar a dar clases en el siguiente semestre después de haber terminado la carrera, sí muy muy joven. Y también me invitaron a ser la secretaria técnica de la coordinación de comunicación. Claro que el espíritu inquieto de siempre de alguien que ha estudiado esta carrera pues me hizo querer regresar a los medios y entonces estuve trabajando por 10 años en televisión, particularmente en televisión educativa, como guionista, como productora, como locutora, porque de hecho tengo mi licencia o certificado de locución también. Entonces ahí estuve 10 años. Ya en el año 2000 me invitaron a regresar a Catlán, por supuesto dije que sí, porque era para ser la coordinadora de la carrera. Allí estuve como coordinadora por 6 años y me siento muy contenta porque en ese periodo me tocó precisamente echar a andar la primera acreditación de la carrera, estar en los procesos de implantación de un plan de estudios y bueno y de volver a reactivar un evento académico que ya tiene gran tradición en Catlán, que es la Semana de la Comunicación. Entonces muy contenta de ese gran periodo. Posteriormente me invitó la directora de ese entonces, la maestra Osorio, que por cierto es también una de las destacadas maestras de nuestra licenciatura, ella me invitó a echar a andar lo que es el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia. Después de esto como jefa de división del Sistema Universidad Abierta de Educación a Distancia, otros 8 años más. Y en este periodo, tanto del CETED como de la división, pues me siento muy contenta porque me tocó coordinar la primera licenciatura a distancia de la FESA Catlán y también participar en un equipo de trabajo multidisciplinario que echamos a andar la primera maestría a distancia de la FESA Catlán. Y algo que también me llena de mucho orgullo es haber traído el uso de plataformas a la facultad, de haber coordinado la puesta en marcha de lo que es el CETED, el sitio educativo Catlán, que hoy en día es un gran beneficio tanto para los alumnos del sistema presencial como del sistema abierto. Ya en la última etapa de mi trayectoria profesional regresé a mi plaza académica como técnico académico. Pero te puedo decir que en todos estos años, desde ese primer semestre en el que empecé a dar clases en Acatlán, nunca dejé la docencia, no solamente en Acatlán, en otras universidades y no solamente a nivel licenciatura, también di clases en el posgrado y también ya en la última etapa de mi ejercicio profesional, di muchos cursos de formación a profesores de bachillerato, de licenciatura y del posgrado. Entonces para mí siempre ha sido muy rico tener esta oportunidad de compartir mis conocimientos, mi experiencia con jóvenes alumnos, pero también con otros colegas profesores. Lo que pasa es que nosotros hemos elegido una licenciatura que nos obliga a ello. Es una carrera que se transforma cotidianamente. Cotidianamente nos impone nuevos retos, nos impone estar adquiriendo nuevos conocimientos, aplicar nuevas metodologías, nos impone el propio desarrollo tecnológico, nos obliga a mantenernos actualizados. Entonces la carrera es así. De hecho es una disciplina, es una disciplina que nos lleva a constantemente tener esta visión de futuro. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos participando en el desarrollo de este plan, el plan 2012, que es el que está actualmente vigente, teníamos que hacerlo con una visión de futuro, con perspectiva, porque todo el proceso de elaboración, de su confección, la etapa de aprobación, la etapa de su implementación, por supuesto que es largo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar qué escenarios va a encontrarse el estudiante en 10, 15 años y pensar qué le podemos brindar, qué conocimientos, qué habilidades debe desarrollar para que tenga mayores posibilidades de éxito en el campo profesional. Era fuerte porque finalmente los trabajos, las encomiendas que me dio la universidad eran fuertes, eran proyectos de no solamente de todo el día, en cuanto a horas, sino de gran envergadura para la facultad. Entonces, pero yo no podía dejar la docencia porque para mí era como una inyección de vida, siempre me imponía mucho reto de mantenerme, como te decía, actualizada, pero siempre tratando de llevar a los alumnos a que conocieran lo más cercano a lo que se van a enfrentar en el campo laboral. Y para mí era fabuloso ver a los chicos, eso, la creatividad, el entusiasmo, el trabajo en equipo, la forma en que asumían la producción de sus trabajos. Me encantaba ver eso. Yo las materias que daba era producción radiofónica y producción televisiva. Entonces, ver que se comprometían y que sabían que tenían una gran responsabilidad de construir mensajes audiovisuales o mensajes sonoros que ayudaran a la sociedad a ser mejor, eso para mí era muy, muy grato. Inclusive ya ahora ver a los estudiantes, que muchos que fueron mis estudiantes, verlos triunfar en el campo profesional, digo no solamente gracias a mi trabajo, sino al trabajo de toda la universidad y de todos los colegas maestros, pero verlos triunfar y verlos desempeñarse con ese profesionalismo, con ese compromiso social, con esa ética periodística, realmente me llena de mucho orgullo. Inclusive te podría decir que aún los chicos que no se dedican a ningún ámbito de la comunicación, veo que son capaces de aplicar las habilidades que desarrollaron en la carrera para hacer con eficacia a lo que se dedican y son felices. Y eso para mí me llena de mucha alegría. Muchas, muchos agradecimientos. En verdad yo, ahora yo te agradezco de entrada primero a ti que me permitas contestar esto, porque sí, o sea, bueno en primer término yo quiero agradecer a Dios porque sí me siento muy bendecida en mi vida. También quiero dar un agradecimiento a toda mi familia, a mi esposo, a mis hijas, porque cuando tienes estos compromisos profesionales tan exigentes, tan demandantes, si no cuentas con el apoyo de la familia es imposible, es imposible. Obviamente a mis padres quienes me ayudaron a entrar y a tener una carrera profesional. En esta trayectoria yo quiero agradecer también a los adjuntos que me acompañaron, a mis compañeros profesores, a todos los colaboradores que estuvieron a veces a mi cargo o que inclusive fueron mis compañeros de trabajo, de los proyectos en los que estuve, todos profesionales, todos siempre comprometidos con la universidad. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante el amor, la entrega, el profesionalismo con el que echan a andar sus proyectos y a todos ellos les agradezco haber compartido conmigo sus conocimientos, sus experiencias, sus materiales, sus lecturas, sus experiencias de vida. O sea, realmente esta es una carrera y están proyectos en los que necesariamente hay que trabajar en conjunto, en equipo, de manera colaborativa y de manera multidisciplinaria. Y eso es maravilloso, ¿eh? Entonces yo también les agradezco mucho a todos ellos y, bueno, por supuesto también a mis alumnos. Yo quiero agradecer a mis estudiantes por haberme impulsado, por haberme motivado siempre y por haberme enseñado. No se dan cuenta, pero uno como profesor aprende muchísimo de los estudiantes. Bueno, por supuesto siempre es un orgullo, ¿no? Es un orgullo haber trabajado para la gran institución que es la universidad, la UNAM, la mejor universidad de México, de Iberoamérica, la universidad de esta nación. Es un enorme orgullo por lo que en la UNAM se realiza, ¿no? Porque todos los que trabajamos allí colaboramos en formar a los profesionales, investigadores que este país necesita y por toda su labor de difusión de cultura. Entonces es un orgullo. Entonces, por supuesto que ahorita que estoy retirándome, pues se siente nostalgia. Porque trabajar, ¿no? En la UNAM y trabajar en estos proyectos, en la docencia o en estos proyectos que te he platicado, pues es fantástico. Siempre habrá una nostalgia, pero ya de más de 40 años de trabajo se cierran ciclos. ¿Qué viene? Pues disfrutar, seguir disfrutando la vida. Me parece que eso es importante, disfrutar la vida, disfrutar a la familia, disfrutar a una nietecita que acaba de nacer, ¿no? Gracias. Y bueno, también, por supuesto, disfrutarme a mí misma. Emprender algunas cosas que tuve que dejar durante mucho tiempo, precisamente por un trabajo tan demandante que tuve, como la música. Creo que seguiré dando clases. Es imposible no dar clases cuando lo has hecho toda tu vida. Pero ahora ya estoy dando un diplomado a distancia y creo que voy a ir por ahí, un poco activa, digamos, en ese tenor. Y bueno, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo, pero ya nada más por el gusto de saber, ¿no? Por acercarme a todo aquello que simplemente quiero conocer y ya no por una obligación, ¿no? O porque estoy estudiando maestría o un doctorado, no, no, no. Simplemente por el gusto de querer saber más. Entonces, sí, disfrutar la vida. ¿Qué es lo que te gusta de la vida? Pues como siempre le decía a los estudiantes, disfruten esta etapa. La mejor etapa de la vida es la etapa de estudiante. Y sobre todo, disfruten, valoren su universidad. Porque la UNAM les ofrece todo para ser los mejores profesionales. Aprovechen esta etapa, esta estancia. Piensen a futuro que en breve estarán ustedes también buscando un empleo. Entonces, ¿qué es lo que van a ofrecer ustedes cuando salgan, cuando egresen? ¿Con qué vamos a llenar, por ejemplo, el currículum? Y hay para llenarlo mil cosas que la universidad nos da. A los compañeros profesores que sigan disfrutando, son bendecidos por estar en esta actividad. Que siempre se actualicen, que siempre se mantengan cercanos a sus estudiantes, aprendiendo de los estudiantes. Y bueno, en general, a la UNAM yo quisiera decirles gracias. Gracias a la universidad. Porque gran parte de lo que soy, se lo debo a la universidad. Gracias a la universidad. Gracias a la universidad.